¡Hola amigos de los chicos de Elena! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡De Cocinando con Luna! ¡Ay, que me he cansado, tío! ¡Del Wii de antes! Os voy a enseñar cómo hacer mis tres desayunos favoritos y saludables. Encima son mega fáciles de hacer y mega rápidos, así que no tenéis excusa para desayunar bien y rico. Principalmente vamos a usar avena, para así poder hacer mucha caca. Lo quería hacer de una forma que sonara más bonito. Voy a ir mejor al baño y así estaremos todos de mejor humor. Vamos a poner desayuno número uno. Galletitas de avena y chocolate. Lo primero que haremos será encender nuestro horno, porque las galletitas se dan en el horno. Y vamos a poner esto a 200 grados. Ingredientes. Dos huevecitos, para que luego vengan los jipis a decirme que no tengo huevos. Dos plátanos maduritos, chocolate negro, obviamente avena, canela... ¡Ah, pues ya lo tenemos todo! Metemos los dos bananitos. Pelamos bananitos. Aplastamos con un tenedor. ¡Uh! ¿Por qué he hecho eso? Porque pensé que estaría más blandito. Ahora, pues listo. Ya tenemos aquí el plátano, que parece aquí una compotita. Abre la boquita. Un avión. Un huevín. Y otro huevín. ¡Flash! Mezcla, que te mezcla, mezcla, que te mezcla. Echamos canerita de la fina. Yo le voy a echar, pues, lo que os guste, la canela. A mí me gusta mucho, así que, pues, he echado bastante canela. ¡Niam, ñam! Le echamos la avena. ¡Cuánta! ¡A ojo! Tiene que haber bastante, porque tiene que quedar como una especie de masa. Incluso yo diría que un poquito más. Tienes que poder hacer bolas sin que se derrita, no es pa' churren. Está como asquete, ¿eh? Cógelo y haces... ¡Paf! Y aquí está el chocolate ya, troceadito. Yo le he puesto cuatro pastillitas. Y ya está. Cuando tenemos la masa que se queda así, hecha un pegote. Pues nada, vamos a sacar las bandejas y a cocinar. Muy importante poner papel de horno para que no se pegue. Cogemos así y lo ponemos. Bueno, pues aquí tenemos las galletas. Ni ha salido alguna más grande que la otra, pero bueno. Las más pequeñas para el mayor rumbo. ¿Durante cuánto tiempo, Luna? Pues 20 minutitos. Y ya están listas las galletitas. Mirad, por favor. ¡Uh! Que se me cae. Es que no hay vídeo en que no la cagué. Al final las galletas van a acabar en el suelo. Mirad qué buena pinta. Al final, en vez de dejarla 20 minutos, lo he dejado 25 porque obviamente quería que quedaran crujientitas. Y crujientitas han quedado. Voy a probar una. La más pequeña. Esta. Esto es mega rica. Mega rica y no hace falta ni azúcar ni nada. Mmm. Esto con un zumito de naranja recién exprimido. Bueno, vamos a por la segunda receta. Un porridge. ¿Qué es un porridge? Un porridge es como una especie de compota o de puré que te haces con avena. Este es el que más me hago porque es mega rápido de hacer. Lo puedes hacer en el fogón, en una olla. Queda más rico. Pero si no tienes tiempo, como a veces yo, pues lo haces en el microondas. ¿Qué necesitamos para esto? Leche o leche vegetal de soja, en mi caso. Más avena. Fruta para poner la que quieras. Que si fresa, que si plátano, que si frambuesa, unos alandanitos y canela. Esto es mega sencillo. Taza. Echamos avena. Cuanta. Lo que tú quieras. Que te vayas a comer. Ahora leche. Cuanta. Pues lo mismo. A ojo. Hasta que tape hasta arriba. Así. Más o menos. Y ahora ya lo que tú quieras. Yo, por ejemplo, canela. Como he dicho, me gusta mucho y se lo echo a todo. Y pues la fruta, que se lo puedes echar antes o después. Le vamos a echar unos alandanitos. Mezclamos bien. Ahí. Y lo metimos en el microondas durante dos minutazos. Ahora. Esto ya está. ¡Ay, ya! ¡Quema! ¡Hostia, quema! Aunque penséis que no tiene muy buena pinta. Os digo yo que está riquísimo. Sobre todo si le pones, pues, la frutita que más te guste a ti. O los frutos secos que más te gusten. A mí, este es el desayuno que más me hago. El porridge de avena. Porque, como habéis visto, dos minutos en el microondas. Mezclas todo. Y a comer. Aunque ahora mismo está esto que arde. Y vamos a por el tercer y último desayuno. El yogur con granola. Le echamos avena en un bol. ¡Ay! Obviamente los frutos secos, como las almendras, pues, triturarlas un poquito, aunque sea con las manos. Las troceas un pelín. Que no estén enteras, por favor. Y las pasitas. ¡Oh, las pasitas! Le vamos a meter miel. Una cucharadita bien grande. Y si veis que no basta, porque yo le he echado mucha avena para tener para varios días, pues, le echáis otra cucharadita. Esto, de verdad, que os lo digo, que está mega rico. Para comértelo con el yogur o con lo que sea. Y ya está. Tirad. ¿Veis cómo han quedado como granitos de avena? Pues, así tiene que quedar. Y ahora, pues, para el horno. Como las galletas. Bandejita. Papelito. Y lo echamos todo. Lo repartimos bien. Y para el horno, ¿cuánto tiempo, Luna? Pues, mira, cinco minutos. Y luego tenemos que sacar, remover y otros cinco minutos. Bueno, han pasado cinco minutitos. Abrimos, a ver cómo va. Pero recordad que tenéis que ir removiendo para que se tueste uniformemente, ¿vale? Otro cinco minutitos para adentro, mago. Hasta luego. Y cuando ya se ha enfriado, ¡tachán! Tenemos aquí la granola. La verdad es que te la puedes comer así. Está muy bueno. Necesitamos un sitio donde poner nuestro yogurcito. Yo he cogido este pequeño bol. Cogeremos un yogur natural. ¡Qué buena pinta! Pues echamos ahí el yogur que queramos. Y ahora simplemente queda echar la granola. ¡Esto está delicioso! ¡Esto está delicioso! Por favor, reetiquetadme o mandadme una foto. Quiero ver a ver cuál de los tres os ha gustado más. Me lo podéis decir ahí en los comentarios. ¿Qué preferís? El porridge, las galletas o la granola con yogur. Y nada más a desayunar sano, que es fácil. ¡Desayunero! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!